El mundo se va a acabar, pero a mí que no importa, se acaba para que se muere. Y a mí todavía no me toca, así más firme que soy, vivieras el mundo entero, a mí donde quiera hay amor. Y el cardamor yo me muero. Ay corazón, corazón, nosotros somos algo grande, el mundo es mío no más. Y no hay un perro que en el aire. Y no hay un perro que en el aire. Y no hay un perro que en el aire. No hay un perro que en el aire. No hay un perro que en el aire. Ya que suena. No hay un perro que en el aire. Pa' mí las penas son nuladas, que no andan en mi manada. Si quieres, con tu amor, yo te lo vendo y barato. Si quieres, con tu amor, yo te lo vendo y barato, que no andan en mi manada. Si quieres, con tu amor, yo te lo vendo y barato, que no andan en mi manada.